Yo no soy lo que a quien junto, siento que la historia la confundió No ayudé, nunca me rajé, pero a muchos yo no les caigo bien Vamos viendo a quien tienes quien, a tu enfocado pronto ya lo van a ver Yo nunca me he fijado de quien tiene menos, para evitar las gracias nunca más contemos El círculo más chico pues muchos se fueron, es parte del proceso todos tienen sueños Porque cuando uno sube le tiran pedradas, si ganas te dan tanto pero pierdes te aman Quieren ver al cien pero no más que ellos, si me motivo tan que es solo por aquellos Cada cosa que el oro va para mi gente, no fui a muchos quien sin que soy diferente Tal vez salí del pueblo y eso no lo niego, pero no sacan al pueblo que llevo dentro Yo no soy lo que a quien junto, siento que la historia la confundió